Metodólogo de ciclismo a quien tengo un placer de saludarle. Mi querido Salvador, ¿cómo estás? ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Muy buenas tardes, mi estimado Sergio. Pues bien, en estos dos fines de semana, dos semanas que han pasado, bueno, en lo que va desde esta también, según el calendario de la UCI, se tuvieron y están llevando a cabo 25 competencias en la modalidad de ruta, de las cuales, por ejemplo, el sábado pasado 5 de marzo se realizó la Estrada de Bianche en su edición número 16, un evento esperado por los pedalistas clasicómanos. Este tuvo un recorrido de 184 kilómetros, donde a su paso abordaron 8 pamos de rampas y de tierra, sumando 63 kilómetros. Este evento tuvo carácter preparatorio con rumbo a los cinco grandes monumentos de ciclismo internacional. El ganador fue Tadez Toachar, quien para ganar y pisar primero la línea de meta debía ser una escapada en solitario de 50 kilómetros. La segunda posición se ubicó Alejandro Valverde, pedalista español, que en pocos días ya cumplirá 42 años de edad, y el tercero, Cásper Andrin. Bueno, pues de nuestro continente se metieron tres dentro de los diez primeros lugares, Jonathan Arvárez de Ecuador en la sexta posición, Cuencimos de Estados Unidos en el séptimo, y Sergio Ibiza, campeón nacional de ruta de Colombia, en la décima posición. En el país de a lo bueno, pues el domingo pasó y inició la parís de inicio, también conocida como la Vuelta del Sol en la edición número 80, un evento que consta de ocho etapas y donde ya están participando aquellos que pretenden llegar con un estado de forma óptimo a las grandes vueltas. La etapa cinco se caracterizó por el abandono de dieciocho pedalistas, hecho debido a un virus dentro del mismo pelotón, que les ocasionó a algunos una gripe colectiva, y en otros tuvieron males estomacales. El día de hoy viernes se llevó a cabo la etapa número seis, con un recorrido de 152 kilómetros, con una dramática llegada después de irse en solitario, el francés Mathieu Bardengrau, a falta de dos etapas. El líder general es el desloveno Primo Rowley, quien hasta el día de hoy ha cronometrado un tiempo de 22 horas, 23 minutos, 34 segundos. De los pedalistas de nuestro continente, hasta la etapa de hoy, los colombianos Daniel Felipe Martínez están en la cuarta posición, a 56 segundos detrás, y Nairo Quintana se encuentra en el número nueve. Recordemos, pues, que este evento concluye el próximo domingo 13. Otra que se está llevando a cabo es la Pirena Agriete, con la edición 57. Esta cuarta de siete etapas concluye el domingo 13. Está plagado de estrellas. La primera etapa, el pasado lunes, inició con una prueba de contrarreloj individual de 15 kilómetros, y también se presentaban los grandes campeones de contrarreloj en el mundo, como Richard Cagapaz, campeón nacional de contrarreloj en Ecuador, Casper Asgur, campeón nacional de contrarreloj en Dinamarca, y Filippo Gana, campeón del mundo de esta especialidad, Remco Edentel y Rigoberto Urán. También, el viernes, se llevó a cabo la etapa número cinco, y fue ganada por Waren Burgin, del equipo Arkea. Y también, a falta de dos etapas, el día general es el esloveno, que incluso ganó la quinta etapa, y con ella se pone el suerte del líder, Pagueto Basha, buscando el segundo truco consecutivo de este evento, ya que el esloveno lo ganó en el 20-21, y, ojo, y en la segunda posición de la clasificación general, otro jovencito del cual hemos hablado en estos reportajes, es Remco Edentel, quien se encuentra a solo nueve segundos detrás del líder. Y en el continente americano, se llevó a cabo la vuelta a Mendoza en Argentina, edición número 46, un evento que constó de ocho etapas en las últimas jornadas, y los pedalitos salieron de la plaza Bautista al Verde, del departamento de Judín, y terminaron en la municipal de Rivadavia. Recorrieron 140 kilómetros, el evento fue ganado por Laureano Rosas, la segunda posición para Juan Pablo Botti, mismo que lo llevó a ganar en seis ocasiones del 2016 y hasta el 2021. Aquí en nuestro estado, bueno, pues se llevó a cabo la cuarta etapa del serial de cinco puntuales para representar al estado de Jalisco, el campeonato nacional, así como en Juegos de la Conave, mismo que hay hoy, la sede será en la ciudad de Tijuana, Bajacal y Fuerna. El domingo 5 de marzo, los pedalitos tuvieron acción sobre la carretera que va al poblado de San Marcos, un recorrido de 110 kilómetros, y como es costumbre, los pedalistas del equipo Tecos de Guadalajara, dirigido por Domingo González, en esta ocasión, Juan Francisco Villalobos, que hizo primero la meta, segundo Fernando Islas, haciendo el 1-2. En la tercera posición, se ubicó Guillermo Cabello, del equipo Fournier, y la cuarta posición fue para Daniel Palma, también de los emplumados. Mi estimado Sergio, qué importante es estar compitiendo, ya que cada evento participado, es sin duda un test pedagógico mismo, que determina las sensaciones que todo pedalista va teniendo en cada competencia. Igualmente, es la acumulación de kilómetros de competencia en las piernas, ya que estos serán sin duda los que le ayudan a lograr llegar a una forma deportiva planificada, y esto lo podemos ver en los pedalistas del máximo circuito, donde termina un evento el domingo, por ejemplo, y en un día están inscritos en otro de varios días, y de esa forma buscando siempre la atención de su forma física. Y bueno, en nuestro estado, en nuestro estado, y en estos días, se está llevando a cabo las, las, dentro de las presidencias de asociaciones en todo el estado nacional, recordemos que este proceso es propuesto por la Unión Ciclista Internacional dirigido a la CONADE, esto con la finalidad de dar un seguimiento congruente y transparente al deporte del pedal en México, y precisamente esta semana, precisamente empieza a llevarme a cabo dichos comicios en el estado de Oaxaca, este estado cuenta ya con una nueva directiva, quedando como presidente el ingeniero José Luis Santiago Cuevas, vicepresidente arquitecto Mario Ramírez, el secretario Oscar Román Vázquez, y el tesorero del contador público Luis Felipe Altamirano. Para posterior a esto, bueno, pues llevar elecciones para la presidencia de la Federación Mexicana en nuestro país. Y hablando de las próximas competencias, el miércoles 16, se encuentra ya la milanza remo dentro del calendario internacional, esto en Italia. Del 16 al 20 de marzo, la vuelta al empejo. En Portugal, jueves 17, se llevará a cabo en el país galo, la gran triz de Nice. El 18 de marzo, serán los campeonatos nacionales en Argentina, y el estado 19, se corre el primero de los cinco monumentos, la milanza remo en el país de la bota, donde, bueno, es una expectativa que tienen todos los clasicómanos para poder determinar quién es el campeón en este año. Aquí en el estado de Jalisco, la asociación del ciclismo del estado, a través de un comunicado, es el cambio de fecha de la quinta y última fecha de suceder, iniciando, inicialmente estaba programada para el 13 de marzo, ahora se llevará a cabo el día 27 de este mismo mes. Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Salvador, en torno a esto de lo de la modificación, la reestructuración que se está haciendo en todo el país, ya nos decías, nuevo dirigente en Oaxaca, ¿sí es nuevo dirigente o le están haciendo a la Jalisco? ¿A qué me refiero? Bueno, pues que aquí en Jalisco hubo elecciones y quedó la misma mesa directiva. Digo, espero que esto les haya servido para sacudirse y de veras podamos ver una equidad en cuestiones de modalidad del ciclismo y sobre todo bastante trabajo. Pero, ¿sí se está dando cambio o están siguiendo las mismas estructuras y formas? No, bueno, yo considero pues que ya se lanzaron la convocatoria con tiempo de anticipación y se dio la tarea pues de las ciencias que estaban interesadas de hacer su propia planilla. Aquí desgraciadamente pues no, nada más se dieron 10 días, nada más, con la finalidad de que quedaran ratificadas las mismas personas que estaban. Pero bueno, independientemente de quien quiera, yo creo que el ciclismo merece tener una reestructuración completa dentro de las mismas asociaciones. Esperemos pues que todo vaya resultando loable para el deporte federal en el país y que finalmente, bueno, después de dos o tres meses que se hagan elecciones, haya el presidente que debe de haber. Lo que quito comento es que el ciclismo tendrá el presidente que merece dentro de la Federación Mexicana del Ciclismo. Bueno y lo importante aquí es, ok, ya están, pues el trabajo que ellos hagan en estos siguientes meses es lo que les irá marcando. Por supuesto hay que darles oportunidad de que se pongan las pilas de que puedan trabajar y ojalá cambie el chip para el bienestar del ciclismo, porque Jalisco sigue siendo, y no nos explicamos muchas veces por qué, cuna y grandes ciclistas. Es por la madera que tienen, es los elementos, el hambre que tienen. Lamentablemente, pues a veces no hay el desarrollo adecuado, pero Jalisco por supuesto que tiene material humano para estar generando grandes ciclistas. Así es, nada más que necesita trabajar bastante y bueno, de alguna manera, nos va a dar los apoyos necesarios para quien lo requiere. Bien, pues mil gracias por tu reporte, mi querido Salvador, que tengas buen fin de semana. Hasta la próxima. Bien, el juez... ¡Gracias!